Esta es la segunda parte de la sandía que dejamos. Doña Aurelia está muy contenta. Está muy contenta. Aquí está su sandía para que mañana la laven y se la coman. Mañana se la comen. Se la comen luego. Está presa, bolsita. Es que dice que el perro nos va a morder y nos anda cuidando. Sí, muerde. Muerde, ¿verdad? Es la vista. ¿Pero cuál es, Antonio? Cuando yo lo compré una vez, mamá. Mira, le trajimos el cuchillo también para la carnita mañana. Mañana hacen el caldito y van a tener cuchillo. ¿Está bonito ese cuchillo? Me gusta. Esto es para lavar los trastes, mamita. Mete, mire, mete su saboncito en un caso. Ya de ahí mete el paster para lavar trastes. Él dice, tía Berta, ya está muy emocionada también. Ya, ya tengo frío. Mira, su servieta para... Esa, echa su tortita. Miren qué hermosa servieta le compramos a ella. Porque somos mujeres y sabemos qué necesitamos. ¿Le gusta, doña Aurelia? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Tan bonita, ¿verdad? Miren, aquí están sus servietas de ella. Ok, vamos a... Doña Aurelia, una sonrisa. Fíjense. Doña Aurelia está muy emocionada. Cuando él vaya a trabajar y solo espere con las tortillitas prasas de su servilleta. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora ese otro... ¿Cuánto es esto? Eso, el tapado que está en tu terro. Ay, tráigamelo para acá, papá. No me acordara yo. Es maíz. Doña Aurelia, muy emocionada. Es maíz, mamita. ¿Por qué me lo puso aquí abajo? O sea, que lo hago y me lo alcanza aquí. Doña Aurelia, es muy... Es muy este... Mira, es tu jueguito. Para que no está soplando el huevo, pues ahí está en este soplador. Sí. ¿Le gusta? Está bonito, ¿verdad? Es para aquí. Sí, es tan linda como... Es para... Como me roba el corazón. ¿Verdad? Para que se haga el papelito luego. ¿Verdad? Siguen viniendo más cosas, doña Aurelia. Vienen más cosas. Bueno, le vamos a dejar el tiempo a él para que él también se emocione más. Sáquenlo, porque es suyo. Sáquenlo, porque es suyo. Deliciosos fideos, ¿verdad? A mí me encantan los fideos. Esto es pelito, ¿verdad? Sí. Aquí viene lo que es la vena. La vena. La vena que me corre. Es atolito. Para hacer su atol, doña Aurelia. Su atolito. Al igual, trajimos la diferencia porque esta es conchita, este es pelo y también trajimos corbata. Están los trajes. Mami. Y al igual, aquí están, como pueden observar, denme la canela a tapas. Aquí viene su canela. Miren, hace su mochito. Pero no están haciendo. Para que pueda. Sí, a ver, te voy a quitar la mascarilla porque ya está muy, este... También me la voy a quitar un rato la mascarilla para explicarle a ella. Sí, para explicarle a ella cómo va a ser su atolito. Buña Aurelia. Aquí está el moch. Miren, esta es la mera. Hace su mochito. Aquí está su canela. Y le echa uno a sus granitos de sal. Para que le salga riquísimo. Ella está preguntando qué es eso. Yo le estoy explicando que son frijolitos volteados. Para que cuando va a preparar sus frijoles, pica un poquito de cebolla entre su aceite y le deja caer un poquito. Dependiendo cuánto quieran comer ustedes frijolitos. Y luego lo alza. Son bien ricos estos frijolitos. Miren, como sabemos que ustedes no tienen luz, no tienen con qué licuar los frijolitos. No, vaya bien. Y ahí están, miren. Aquí están los frijoles. Ustedes, como pueden ver, ahí ya están los frijoles colorados. Aquí ya le trajimos de distinto, le trajimos preparado, aquí en bolsa. Miren. Coloradito. Y le trajimos lo que es el frijol. Va a echarle un poquito de aceite a su salte. Ayúdenle a echarle en la bolsa, ¿qué le está esperando? Y va a pedirle su cebolla. Ya estamos listos su cebolla. Es que se me olvida el nombre de él. Puede echarle un poquito de frijol. Estamos contentos, don Jerónimo. Ay, bastante. Es bastante de ayuda, pensé que es poquito. No, don Jerónimo. Como él, pues, no le di, solo le di cuando le di a su ayuda, pero yo lo veo y no le di. No podían, no podían subir la subida, está bien ligoso. Está muy feo la vereda. No, tres veces me fui para quererme quedar tirada ahí. Doña Aurelita, chica. Su arroz. Aquí vienen bastantes libras de arroz. Vean, aquí está la vuelta de su arroz para que haga su arrocito y le pueda acompañar con estos tricolitos. Aquí viene su papel higiénico. Es que él está guardando los tricolitos. Vaya a dejarlo, ahí viene otro viaje, papá. Doña Aurelita me roba el corazón. Miren, cafeíto, para que tomen cafeíto caliente. Aquí tiene sal para varios días. Vean, le traje un amigo. Muy bien. Aquí viene su salita y es de la fina, miren. No es delantera. Miren. Miren. Mami, ¿qué tiene ahí? Mami, las comas. Muy bien. Estos son para hacer sus coquitas. Sus calditos de fideos. Fideos. No, esto es caldito para su fideos, nada más. Y debe hacer su caldito de verdura también. Y después de picar su verdurita y echarle una sopita y usted puede, le sale rico. Miren, dos litros de aceite y lo que es el café. En casa es el café. Don Aurelio. Don Jerónimo, su escoba. Pisa la escoba. Goza, Aurelia, mira. Tan linda. Aquí para barrer. Mañana. Mañana ahí se pueden barrer. Tenga, papa, aquí son sus trocitas. Hasta su trocito, se puede mojar. Ya mojado, se les puede escuchar. Y ahora, aquí se río. Mami, no la miro. Es que me tapa la. Póngate aquí la chica. Sí. Aquí hay en su cuerpo para juntar fuego. No, 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 no. Bueno, acarreo eso, papa. Acarreo y yo le tomo lo demás. Ahí. Bólico. Ella se llama doña Berta. Recona, don Chico Domínguez. Ah, sí. ¿Conoció a don Francisco? Sí, que cuando va a San Molina, se pasa. Ajá. ¿Usted lo conoció? Sí, no, que mío. Solo a mí. Somos las nenas Muy bien, ya casi vamos a iniciar con la tercera parte Porque esto está muy emocionante Doña Aurelia, una sonrisa Una sonrisa Cristo la ama Pero tiene que reírse porque estamos contentas Venimos a entregarle cariño y amor Don Aurelio Le voy a quitar la mascarilla porque estoy bien mojada Y estoy afastigando Affixiando Puedes creer que gran humo me sale Como que estuviera en una chimenea tía Berta Muy bien, aquí viene lo que es azúcar Vean cuánto azúcar El muchacho le mandó la ayuda de todo corazón Para que ambos disfruten de lo que él les mandó a ustedes Siéntanse contentos a recibir Porque la persona que envió esa ayuda Es una gran persona de un gran corazón Se llama Vicente Díganle 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 Hola Vicente Díganle Hola Vicente Díganle Ay, tan linda No, no conté No, no conté Le vamos a decir Le vamos a llamar cuando terminemos de grabar Él es parte de nuestra familia Lo queremos Él es mi tío Es mi tío Bueno, aquí viene la otra sorpresa Aquí viene su azúcar Mire papayito En este tiempo de lluvia Cae bien No pueden ir al molino Pueden guardar su maseca Doña Aurelia estaba diciendo Verdad que cómo iba a ir al molino mañana Ya no va a ir al molino Va a echar su tortilla con maseca Es un tamal del fuego Porque yo le dije Ella sacó su tamal De dos Dos fardos de maseca Fueron dos fardos de maseca Un fardo de azúcar Esto fue todo Aquí están Lo que es mía Aquí tienen el azúcar Tienen para varios días Y al igual Solo que su maicito Lo pone a solear Don Vicente Doña Quita el maíz Vean Ellos tienen maíz Vamos a seguir con la tercera parte